como están todos bien por allá por aquí todo muy bien hoy les quiero hablar de mi amigo el COVID-19 ese gran amigo que tenemos todos ahora hoy por hoy pero primeramente no se preocupe y hagan lo que hacen todo el mundo suscribirse al canal darle click a la campanita darle like hagan todos esos medios lo importante es suscribirse porque le tengo una cantidad de noticias terribles que van a venir a posterior bueno hoy quiero hablarle de mi amigo el COVID-19 este hombre que es tan terrible que nos hace la vida imposible si quiero decirles ante todo que hay que lavarse las manos hay que ponerse mascarilla hay que mantener el distanciamiento social y llevamos con ese gran amigo nuestro tanto ya tiempo ya que no sabemos qué hacer con él realmente el hombre es hasta el dueño de los medios de comunicación que les parece mira te levantas temprano y ahí está el COVID donde cuando aprende la televisión COVID 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 que si lees el periódico COVID 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 la puerta es de la puerta que va a ver si va al baño pues hasta COVID en el baño porque tienes que desinfectar todo entonces es el dueño no solamente de los medios de comunicación no 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 es el dueño de nosotros también porque decide hasta cuándo vamos a ir a trabajar te imaginas que clase de tipo ese ya llevamos con el no se que tiempo casi llevamos que tiempo bastante ahí con el y con el y seguimos y seguimos y seguimos realmente no es fácil la convivencia con ese señor porque mira yo me levanto por la mañana temprano que hago yo cuando me levanto por la mañana temprano se lo voy a decir me voy a leer mi jornal a este tipo en primera plana ¿cuánta gente se han infectado hoy? ¿cómo lo saben? vaya usted a saber ¿cuánta gente se infectaron en el día? ¿cómo es eso si me levanté a las 5 de la mañana? pues ya está ahí el resultado vamos a echarle miedo a esta gente para que tengan y se preocupen que si lees el periódico primera página el COVID-19 lávense las manos protégense protégense sigan protegiéndose usen la mascarilla no se olviden de eso les meto una multa si no lo usan oh importante si vas a algún lugar mascarilla lávate las manos métete desinfectante tus manos que me las tienen desbaratadas ahí con el COVID con nuestro gran amigo el COVID es increíble ese COVID me levanto por la mañana y me voy para el trabajo llego para el trabajo ¡ah! ¡eh! tómate la temperatura vi una pistola ¡pah! no tiene fiebre ¡qué bueno! no tiene fiebre el tipo el tipo está ok no tiene fiebre ¡ay! ¡qué bueno! pero venga por aquí y lávese las manos 20 segundos no no tiene que ser 20 segundos señor ¡ah! ok 20 segundos lávate las manos después que échate un poco de desinfectante y eso a cada a cada vez que vais a ir a comer algo pues vuelve a hacer la misma historia lávate las manos y la mascarilla que se invita el distanciamiento pues me sigue no me toque no 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 échese para allá mantenga la distancia y así todos los días días y días es increíble es como es como es el dueño nuestro ese hombre es el dueño el dueño el dueño de la vida de las personas es mi dueño ahora yo me levanto estoy feliz porque estoy con mi amigo el COVID desde que me levanto ni viajar puedo quiero viajar no puedo ahora que le pusieron aquí unos nombres a esa gente que viajan y se van para el sur de vacaciones le llaman los COVID idiotas COVID idiotas ¿por qué? se van para el sur y cuando regresan el gobierno les pone un hotelito ahí al aeropuerto y cuarentena en el hotel ¿qué quiere decir esto? haga alojamiento págate la comida y págate todas las cosas que tienen que ver con el COVID las pruebas bla 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 ¿cuánto te cuesta la jugada? increíble es el dueño de nosotros y aparte es el dueño hasta de los medios de comunicación los medios de comunicación solamente hablan del COVID ah hablando otras cosas también sí que Biden es el presidente de todos si eso sí lo hablan también pero del COVID primera plana no existe otra cosa que no existe que no sea el salado amigo mío COVID es mi amigo tan grandioso yo lo quiero tanto yo lo amo tanto que no sé qué hacer sin él ay 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 esto parece que pica y se extiende imagínate ¿cuándo podemos ir a viajar? ¿cuándo podemos ir a un restaurante sin ponerme la mascarilla? ¿cuándo? por favor ¿cuáles son las soluciones? hay que rezar es increíble como dice nuestro amigo Sánchez Graz amanecerá y veremos yo digo veremos si amanecerá coño este COVID el dueño del mundo pero no no te apures estamos felices estamos felices hay solución hay solución mira tengo tres vacunas para ti Pilser Moderna y ¿cuál es el otro? Johnson & Johnson ¡oh oh oh! estamos salvados de eso les hablaré yo más adelante las famosas vacunas oye hay tela por donde cortar con esas vacunas les voy a contar mucha tela donde cortar y entonces ¿qué pasa ahora? pues vamos a vacunarnos así ¡hey! ¿cuándo me toca? te toca no mijo ¿qué edad tienes amigo? no estás todavía en edad para vacunarte que si tienes no tienes enfermedad crónica que tampoco te puedes vacunar primero hay que vacunar a los viejitos ¿entendió? hay que curarse a la gente entonces nosotros estamos esperando y esperando por esas dichosas vacunas que antes decían que era una ahora que hay dos y ahora están hablando hasta que hay tres imagínate un shot dos shot y la tercera y la tercera te la van a meter en la boca ¿hasta cuándo es esta situación amigo mío? ¿creen que es lógico? que seguimos y seguimos y seguimos con este oye ¿hasta cuándo? yo les digo una cosa este amigo que tenemos nosotros es increíble no se va él no se va ya llevamos con él ¿cuánto ya? y ahorita vamos a cumplir dos años y ahí seguimos con él ahí ahí juntico de abrazado de las manos y diciéndole como te extraño imagínate el día que ese hombre no esté como lo vamos a extrañar es el dueño de todo es el dueño de nuestro trabajo ya yo ni puedo trabajar eh vas a ir a trabajar mañana espérate un momento COVID mañana voy a trabajar espérate hay dos mil quinientos casos no hay trabajo mañana no la semana no tienes trabajo entonces no trabajas en una semana ah pero no importa sigue pagando la renta ah ah no que el gobierno te va a dar una ayuda el gobierno te da una ayuda así te lo di al principio estamos esperando por la ayuda en la próxima ah ahí espérate ay amigo ese COVID ¿cuándo va a terminar? ¿nos dejará los medios de comunicación que termine el COVID? ¿se acabará? ¿acabarán de meternos de dejarnos meter todo ese miedo al interior? ¿es hora de abrir? ¿es hora de seguir cerrando? ¿crees que es normal que sigamos viviendo este tipo de vida? eso como digo yo veremos si amanece amaneceremos les quiero dar un gran saludo sigan protegiéndose lávense las manos pónganse la mascarilla cuidado que hay muchas enfermedades con el lío de las mascarillas respiratorias y aquí seguimos y que un día Dios nos salve cuídense los quiero pronto llego con las famosas vacunas chao chao ¡Gracias!